Pero ya quitamos la horquilla, esta es la del lado del copiloto Aquí es donde va el tornillo estabilizador, que en el video número 2 enseñé Que tapa la bestia, miren, el tornillo estabilizador Esto se cambia señores, o piensas cambiarlo armando hasta que de plano ya truene Además es que sí, esto también se cambia y le tapa la... Ya, ya, pide cambio Sí, rótula, ya pide cambio más o menos Este tornillito, porque este buje, si te fijas El centro es el de... pues es de acero y a un lado es bule Pero tenía mucho juego Entonces dije, esta goma está hecha pedazos, pero no El juego es por el tornillo, miren, el tornillo se ha desgastado Pum, pum, el mismo tornillo haciendo este movimiento Pa, 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 este es el juego que tiene ahí Entonces, este... No sé si este tornillo con el buje nuevo vaya a quedar Necesito checarlo, si va a quedar así centradito bien Y no va a tener este juego, porque este ya tiene un desgaste aquí Aquí ya tiene un desgaste, ¿sí? Y la goma esta de aquí atrás Pues ya también está rota, hay que cambiarla Buje, trasero Buje interno, este le dicen buje flotando Bushing Rótula también está dañada, pero nomás vamos a cambiar estos Este, este Y aquí está la otra Que tiene menos juego Miren, este no está tan desgastado Pero también lo vamos a cambiar Esta también Esta rótula sí está más dura Esta sí está más guangota, mira No se debe de mover Miren Miren